Estas a punto de informarte en el resumen de noticieros Garza Limón Bienvenidos al resumen sabatino de noticieros Garza Limón, hoy 20 de febrero de 2010 De manera unánime y sin ninguna problemática, los legisladores del Congreso del Estado aprobaron que el próximo martes 23 de febrero la sesión de la Diputación Permanente se realice en Ciudad Juárez como parte de las acciones y medidas de solidaridad, además de escuchar de manera directa la problemática de los juarenses Se realizaron las ondas fúnebres de los tres agentes ministeriales que fueron ultimados el miércoles en una brecha cercana a la comunidad de Baborigame el pasado miércoles, con la voz entrecordada Manuel González Ávila, vocero de la Subprocuraduría de Justicia Zona Sur a la cual pertenecían los agentes caídos en cumplimiento de su deber, fue el encargado de expresar el discurso a sus compañeros ultimados No es lamentable que se quieran hacer publicidad con temas que lastiman a la sociedad señaló el precandidato por el Partido Revolucionario Institucional para la Gubernatura del Estado en entrevista exclusiva con oficiantes García Limón frente al cuestionamiento sobre las amenazas que en las últimas semanas han aquejado la seguridad de otros candidatos y funcionarios El diputado del PRD, Humberto Benítez Rodiño, dijo que se analizará la iniciativa antisecuestro que presentó el presidente Felipe Calderón junto con 12 propuestas más al tema, que incluyen la de Isabel Miranda de Gualas el también presidente de la Comisión de Justicia dio a conocer que se realizarán 5 foros regionales sobre los problemas que aquejan a las diferentes zonas del país como el narcotráfico, delincuentes organizadas, secuestro, polleros e inmigrantes La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales rechazó la solicitud de cambio de uso de suelo al proyecto Paredones Amarillos que busca la operación de una mina de oro a cielo abierto en la Reserva de la Biófera, Sierra de la Laguna Bravo Garciola agregó que el decreto de creación de la Reserva de la Biófera prohíbe el depósito de contaminantes La minera contempla la construcción de una presa de jales La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana pidió al Ejecutivo Federal no firmar un tratado comercial con Brasil hasta que esa nación garantice a México eliminar barreras no arancelarias a sus productos La Junta en el Poder de Níger, que derrocó por medio de un golpe de Estado al presidente Mamadou Sancha nombró nuevo líder al comandante de las Cuencias Aéreas, Salud Dixco Debido a una lesión en la parte posterior del muslo derecho, el delantero de Monterrey, Aldo Benígris quedó descartado para el partido de este sábado a Toquerétaro pero se espera este listo para el encuentro de México contra Bolivia El actor Sean Payne se enfrenta a una posible pena de hasta 18 meses de cárcel por una presunta agresión a un fotógrafo según la causa abierta en su contra en un tribunal de Los Ángeles Payne fue acusado de asalto con lesiones y vandalismo por un supuesto ataque a un fotógrafo y por la ruptura de su cámara Por mi parte soy mi nombre Sandra Nayeli y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón Estás totalmente informado en un clic Noticieros Garza Limón